¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lamentablemente en la parte especialmente occidental el frío está muy fuerte. Pero bueno, a lo nuestro Milton, 15 materiales discográficos en tu carrera y ahora decides dar un libro completo incluyendo house, reggae. Nos llamó mucho la atención, pero bueno, tú entenderás que eso es lo que hoy por hoy te está motivando. Sí, fíjate que es algo que yo tenía muchísimas ganas de hacer, hacía muchísimo tiempo. Siempre tuve esa cosquillita por hacer algo así. Y finalmente apareció Mark Slepsky, que es un gran productor de películas y musical también. Y él me dice, sabes qué, me gusta mucho lo que cantas, pero te voy a hacer un disco que te va a sacar de espalda. Entonces dije, bueno, voy a esperar. Y yo estoy acostumbrado mucho a que mucha gente hace promesas y promesas y de pronto no cumple con su palabra. Entonces dije, lo dije, bueno, dije voy a tomarle la palabra o al menos darle beneficio de la duda, ¿no? Y llegó un momento en que me llama y me dice, bueno, te tengo tales y tales y tales canciones. Y me encantaron las canciones y empezamos a grabar. Él es inglés polaco y me dijo, ¿dónde quieres grabar? ¿En Londres o en Varsovia? Le dije, pues, Varsovia toda la vida. ¿Varsovia? Sí, yo había hecho dos discos ya en Londres, en Birmingham, que está ahí a unos minutitos de Londres. Y me pareció interesante, porque yo sé que los polacos son perfeccionistas en lo que hacen y los músicos polacos son bastante perfeccionistas. Entonces, me gustó mucho la idea de hacerlo y me lancé para allá y estuvimos haciendo el disco y la verdad fue una experiencia maravillosa, ¿no? Las composiciones son todas de él y de Arthur Affeck. Y lo más curioso de todo esto es que Arthur Affeck no habla una sola palabra de inglés, que es el que hizo las músicas y el otro que es un inglés era el que nos hacía de intérprete para comunicarnos dentro de la grabación. Fueron un montón de anécdotas juntas, pero al final el resultado fue maravilloso. Realmente sí me caí de espaldas cuando escuché el resultado. Y sí reconocí en mí, en mi voz y en todo lo que hice, reconocí que había un gusto por hacer eso. Y así fue. Realmente el resultado ha sido maravilloso. Tenemos un material que nos deja muy contentos a todos y queremos hacer ahorita un paréntesis en esta cuestión de lo que la gente conocía de mí cuando vuelvas a enamorarte de mí, etc. Va a estar eso dentro de los repertorios de los shows. Sin embargo, ahorita en este instante es el poder promocionar el disco de la mejor manera porque ya estamos encima de todo. Acabamos de estrenar el video, el disco, perdón, la canción. Acabamos de ponerla en la radio y ya está arriba. He recibido reportes de algunos lugares de Bolivia donde ya está en los primeros lugares. Y estoy feliz por ello y agradecido porque la gente lo ha recibido muy bien. Milton, hagamos aquello. Entonces, presentemos el video porque ya lo tenemos acá a la gente que nos está viendo en todo el país a través de Levántate Bolivia. Presentemos el video de Love Coma. Veamos un pedacito y luego hablamos un poco más acerca de este material. ¿Te parece? Preséntalo tú, por favor. ¿Cómo no? Con gusto. Bueno, lo primero que les voy a decir es que quien dirigió el video, el señor Martín Buloc, un director de cine que yo respeto muchísimo en Bolivia, él me dirigió dos videos y el resultado ha sido maravilloso. Este es un video bastante conceptual, el otro es diferente, pero este en especial tiene una parte muy linda porque es un Love Coma, es un Coma de Amor donde todos estamos metidos en un canal donde estamos embelezados con alguien y en un Coma de Amor. Eso manifiesta el video. Entonces, le presento, se llama Love Coma, dirigido por el señor Martín Buloc y espero que les guste. ¡Vamos! 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 Milton, en una declaración que tuve la oportunidad de leer, hablabas de que con esto no pretendes de pronto, bueno, suena no pretencioso, aunque sería lindo que lo logres, ganar premios Grammy, sino más bien divertir a la gente con un proyecto que era muy tuyo, que era un deseo tuyo de grabar un disco íntegramente en inglés Sí, fíjate que eso es justamente lo que quiero, que la gente se divierta que la gente vea que en mí cuando yo quiero, cuando tengo retos, digamos los apronto y me gusta hacerlo bien, no me gusta hacer las cosas a mi día, y por eso es que quizás lo poco o mucho que haya logrado yo hasta ahora en mi vida lo he hecho así, he sido muy he tratado de ver las cosas con mucho cuidado, los proyectos y tratar de que se hagan las cosas para que después me arrepienta de haber las hechas y es por eso que hice esto quería entrar un poquito en la onda, digamos, actual evolucionar un poco dentro de la música y y hacer algo que me llene que me guste, que lo vibre que lo disfrute entonces, creo que se ha logrado eso con el disco Love Coma porque el disco se llama eso todo el cine se llama eso ahora Milton, has trabajado con Martín Buloc en el primer video tengo el dato de que con Steve Bravo otro de los buenos DJs que tenemos acá en el país vas a trabajar una versión remezclada de este tema y estamos esperando el siguiente corte, el Baby You Are Dump el segundo corte, Love Coma sí, también bueno, con Steve que es una gran persona y un talentosísimo DJ estamos trabajando justamente en este momento él está en Chile, creo y estamos haciendo ya los últimos toques de la canción y está quedando muy bien me está encantando el trabajo que está haciendo y quizás trabajemos otros remixes con él también y con otros talentosísimos DJs que tenemos en el país también si es que así el tiempo lo permite de todas maneras estamos felices con lo que hasta ahora han sido los resultados y muy pronto la gente lo tendrá el CD ya a su alcance por medio de diferentes medios porque en este momento se ha amplificado tanto esto de la distribución de los discos que estoy feliz por ello porque antes dependíamos solamente de la firma discográfica seguro que sí lo último Milton hace un par de semanas se estrenó acá en Bolivia La Castración una película ya pasando al ambiente cinematográfico una película que la trabajaste un papel bastante complicado desde el título claro relacionado con alguna palabra complicada pero la temática de esta película es muy interesante según la crítica de mucha gente que asistió a la sala ¿cómo estamos en el cine ahora? ¿en qué estamos trabajando Milton? ¿sabes qué? eso es justamente lo que te decía ahora lo que quiero es agarrar diferentes tipos de proyectos antier me agarraron me entrevistaron también en un canal de Santa Cruz diciéndome que estaban viendo la película Viaje de Generación que es otra película que yo hice que es un papel totalmente diferente a los que ustedes ya conocen también y también la castración es diferente y casi todo lo bonito de la castración fue que fue como una especie casi documental fue cámara al hombro y toda la cosa que hacíamos era en cortísimo tiempo intentamos hacerlo lo más rápido posible de hecho yo tenía que viajar al día siguiente y hicimos todo muy rápido pero me gustó muchísimo la experiencia porque hice de un argentino que era un director de casting sin embargo ahorita me esperan dos proyectos que van a ser también diferentes estoy haciendo mucha película fíjate trato de ya no hacer mucha telenovela porque me quita bastante tiempo y está sujeto durante casi un año para hacer las telenovelas o más de un año a veces entonces estás dependiendo del canal de televisión o de la o de la o de la firma o de la productora que 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 tenga su cargo eso ahora bien yo quisiera abocarme a 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 Un abrazo enorme a la distancia. Estaremos a la espera de tu material discográfico como tal porque seguramente la fanaticada que ya lo quiere tener en la casa, en la discografía o a través de las diferentes vías que tú mencionabas y también las películas. Te mandamos un abrazo enorme, Milton, a la distancia y esperamos tu retorno pronto al país porque siempre es lindo tenerte acá para que tomen la energía que nosotros te brindamos para que retornes a lo tuyo. Un abrazo a ti y a toda la familia. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Les quiero mucho. A toda mi Bolivia querida, un abrazo bien grande. Vamos, un fragmento más de Love, Milton Cortés.